¿Qué sintió al ver a los acusados por el homicidio de su hijo? Mira, ellos entraron con su ejército de abogados. No es la primera vez que veo a muchos de ellos porque yo los veo en la calle. Me los tengo que encontrar en la calle. ¿Qué se puede sentir? Impotencia. Ya lástima, ya no los tengo. Yo antes era una persona que creía que eran dignos de lástima y no. Ellos casaron a mi hijo. Ellos lo casaron. Lo golpearon hasta decir basta, como dicen sus propios chats. El covani cobró como loco. Mi hijo tuvo tres fracturas de cránea. De tantas patadas que tuvo, lo fisuraron un pulmón. Fue espantoso verlo apagarse. ¿Y qué le pidió a la justicia? Justicia. Una justicia justa. De la manera en que asesinaron a mi hijo no puede ser que quieran cinco años para ello. Debe ser una condena ejemplar. Para aquellos que no pudieron conocer a su hijo, ¿quién era Diego? ¿Y cómo te lo puedo describir? Si a las pruebas me remito. Diego era excelente hijo, excelente padre, excelente hermano. Y que aquellos que lo conocieron, te diga cómo era Diego. Una persona muy solidaria, con valores. Una persona que creía en la meritocracia y vivía en función a eso. Ese era mi hijo, con muchísimos sueños. Y esto es una carrera por delante, ¿no? En la policía. Él, con muchísimos sacrificios, se recibió de policía. Muchísimos sacrificios. Pero también se había impuesto como meta estudiar abogacía. Porque no se iba a quedar solo con eso. Tenía muchísimos proyectos. Y ahí quedaron. ¿Y les vamos a dar cinco años? Se ensañaron con mi hijo.